¡Hola! ¡Hablemos! Continuemos hablando acerca de cómo prepararte financieramente para comprar una casa. Si aún no ves los videos anteriores, regrésate aquí en mi canal de TikTok y vas a poder verlos. ¿Qué factor era el número uno que habíamos dicho en la preparación financiera? ¡Crédito! En Estados Unidos se mide el crédito con tres buros de crédito. El primero es TransUnion, el segundo Equifax y el tercero es Experian. No importa el orden en que los mencioné. Ahora, cada buró de crédito te va a dar un puntaje diferente. Es a veces realmente difícil encontrar que dos buros tengan el mismo puntaje. ¿Qué pasa? Que se mide el nivel de puntaje bueno, que son como de 640 puntos para arriba, puntaje muy bueno de 740 para arriba y un puntaje espectacular, excelente, es de unos 800 para arriba. Si estás ahí, déjame felicitarte ¡Ding, ding, ding, ding! ¡Has hecho muy buen trabajo con tu crédito! Ahora, no se asusten si no tienen crédito. En el siguiente video vamos a hablar cómo puedes construir tu crédito.